Buenos días a todos y todas, gracias por la invitación, me alegro de estar aquí compartiendo con ustedes, como ya me presentaron. Mi nombre es Valeria Cruz Ortiz, vengo de la Universidad Jaume I de Castellón y bueno, vamos a ver, intentar en estos minutos que tenemos de conferencia descubrir qué es la felicidad. Un poco comentarles, ahí está, quiénes somos, One Prevención Psicosocial, organizaciones saludables y resilientes, es un equipo de investigación que está coordinado por la catedrática Marisa Salanova. Básicamente, cuál es nuestra, a ver si pasa esto, pues no me va, ahí está, bueno, un poco comentarles cuál es la misión, desarrollar personas y equipos de organizaciones saludables, la visión ser un equipo de referencia a nivel internacional en psicología positiva, ¿sí? Nosotros hacemos investigación en el ámbito laboral, nos fundamentamos en la psicología positiva y la salud ocupacional del trabajo y uno de nuestros tantos valores, bueno, como ustedes lo ven ahí, la excelencia, la solidaridad, la productividad. Le dejo la página por si quieren entrar y ahí le dejo un poco de detalle. Además, trabajamos en proyecto ISMASD con organizaciones diferentes, empresas medianas, multinacionales, bueno, un poco ponerlos en situación. Le escuchaba a Lucía, que daba su conferencia, también soy argentina y me tocó cuando dijiste Tucumán, porque también estudié la carrera de psicología en San Miguel de Tucumán, nací en el norte, en Jujuy específicamente y bueno, qué bonito encontrarse aquí otra vez con esas cosas de tierra, así que encantadísima. Bueno, me voy a parar porque creo que voy a estar más cómoda un poco. Bueno, ¿qué es la felicidad? Si yo les pregunto a ustedes qué es la felicidad, ¿cómo la definirían en una palabra? ¿Qué es para ustedes la felicidad? ¿Cómo? Estar pleno. ¿Qué más? Hacer lo que nos guste. Sentirse realizados. Muy bien. No tener preocupaciones. Muy bien. Disfrutar de las pequeñas cosas. ¿Y qué nos hace sentir que somos felices? ¿Qué sensaciones tenemos con todos estos que ustedes han ido diciendo? Disfrutar de las pequeñas cosas, sentirnos bien. ¿Cómo sabemos que nos hace feliz? ¿Qué sentimos? Alegría. Muy bien, ¿no? Son esas emociones, alegría. Al final el concepto de felicidad, ¿no? Para algunos es algo utópico, para otros algo inalcanzable. Sin embargo, creo que en algo estamos, o la mayoría coincidimos, ¿no? Que la felicidad todo la queremos conseguir, de alguna manera u otra. Entonces intentaremos descubrir en estos minutos de ponencia mía, ¿qué es la felicidad? ¿Cómo la define la Real Academia, no? Un estado de ánimo que se complace en la posesión de un bien. Satisfacción, gusto, contento, suerte, feliz. Tres acepciones. ¿Cómo lo ven? ¿Se sienten identificados con alguna de estas definiciones que da la Real Academia? La dos. ¿Por qué la dos? Satisfacción, gusto, de estar contento. Porque toca esa parte más emocional, ¿verdad? Porque toca esa parte de emociones. Pero seguiremos construyendo el concepto de felicidad ahora. Sí que me gustaría que todos tienen un folio y un boli, que en un minuto puedan escribirme un día. El subtítulo es un día maravilloso en mi vida. ¿Sí? Quiero que rememoren, cuenten, describan un acontecimiento en donde ustedes se hayan sentido feliz, pleno. ¿Sí? A partir de ahora, controlaré el minuto y en el folio, en un folio aparte, lo van escribiendo. ¿Les parece? Ya. ¿Tiempo? ¿Sí? Ya retomaremos después con este relato. Lo dejaremos ahí en suspenso, pero ustedes tenganlo, que lo retomaremos. Bien. Existen dos tipos de felicidad, ¿no? Por un lado, nos hablan de la felicidad hedónica y por el otro lado, de eudamónica. ¿Cuál es la diferencia, no? Que la hedónica tiene que ver más con estas emociones, con estas situaciones de placer, que nos conectan mucho más con la satisfacción. Por ejemplo, ¿no? Yo puedo estar satisfecha en mi trabajo porque tengo un horario cómodo, porque trabajo ocho horas y luego me voy. En cambio, la eudamónica es como que da un paso más allá, ¿no? ¿En qué sentido? Cuando nosotros nos sentimos o promovemos o generamos, nos sentimos engaged. ¿Saben lo que es el engagement? La vinculación, ¿no? Que tenemos con el trabajo, esa sensación de sentir vigor, dedicación, absorción. El flow, ¿no? Es que el tiempo nos pasa volando y no nos damos cuenta. La eudamónica tiene que ver con este más crecimiento personal. Una es sin la otra, no, pueden ir paralelamente porque podemos estar satisfechos con muchas cosas de nuestro trabajo y a la vez también podemos generar esa parte más eudamónica. Un poco para diferenciarla. Bueno, ¿qué pasa con la psicología y cómo se posiciona la psicología respecto a la felicidad? ¿Cuál es el concepto? Hasta ahora, el modelo médico hegemónico, ¿no? Que venía manejando, trabajando, en lo que no iba bien, en lo que no funcionaba bien, en el síntoma, en el malestar. Jafro lo decía, vivimos en el malestar de la cultura, ¿no? Todo esto que nos hacen por ahí ver que todo no funciona bien o atacamos al síntoma, vamos al problema. ¿Qué es lo que plantea la psicología positiva? Hace un paso más allá. En este caso, a ver si pasa, bueno, a partir del concepto que da la OMS de la salud, que no es el bienestar total que incluye tanto la parte física, como dice, mental, social, y no es la mera ausencia de enfermedad, ahí empieza a haber también un cambio en el concepto que se tenía de la psicología y la forma de trabajar desde la psicología, sin obviar esa parte y no es que esté mal, simplemente se sigue trabajando en ese modelo también, ¿no? De lo que no funciona. También la misma OMS nos plantea más adelante, uy, perdón, que es un estado también, la salud es un estado de bienestar y ya nos habla de conciencia plena, de ser conscientes, ¿no? Porque al final, para ser felices tenemos que ser conscientes de esos momentos, ¿no? Poder disfrutarlos, saborearlos, saber cómo van, qué es lo que sentimos, qué emociones nos generan. Y a partir de ahí, parte la psicología positiva. ¿Y qué es la psicología positiva? Ya Seliman lo decía, ¿no? Que es el estudio científico del funcionamiento óptimo de las personas y de las organizaciones. Seliman, en el libro de la felicidad auténtica, ya nos propone un modelo diferente desde la psicología. No es que se deja de lado, ¿no? Esta parte de esa primera fase de la psicología que estudiaba el síntoma, porque también es necesario, lo seguiremos viendo. No voy a decir que una cosa es mejor y la otra peor, en absoluto, se complementan. Simplemente, ¿cuál es la diferencia? Que la psicología positiva se aproxima y enfatiza en el optimismo, en el funcionamiento positivo, ¿no? En vez de centrarse ya en lo que sería la psicopatología o los déficit. Por otro lado, a ver si pasa, ¿cuál es el objetivo? Es no remediar el déficit, ¿no? Sino impulsar las fortalezas que ya iremos viendo un poco más adelante. ¿Y qué quiere? Comprender y facilitar, de alguna manera, la felicidad y ese bienestar psicológico. Cuando hablamos de felicidad y bienestar, por ahí nos dicen, bueno, pero ¿qué diferencia hay entre la felicidad y el bienestar? ¿No? Es lo mismo. Bueno, son conceptos iguales. La felicidad en un aspecto más coloquial y bienestar en la parte como más científica, ¿no? Nos referimos al, en vez de felicidad, bienestar. A ver si, yo creo que tendría que apuntar ahí, ¿no? Bueno, estos son, perdón, algunos impulsores de la psicología positiva. Seliman, Sonja, Barbara Fredrickson, Mihaly, Richard, Diner, bueno, ¿no? Que nos plantean diferentes posturas, que nos hablan de emociones positivas, Seliman con la auténtica felicidad. Básicamente, no sé dónde ponerme, ahí está, bueno, wow. Perdón, pero no pasa. Voy a poner ahí. ¿Otra? No. Ahí está, bueno, voy a intentar, ahí está. Bueno, ¿de qué se ocupa la psicología positiva? De las experiencias positivas, de las fortalezas psicológicas, de las organizaciones positivas, ya lo decía Seliman. Sin embargo, Peterson también nos habla de las relaciones positivas. Lo que decía el compañero, ¿no? Un poco relacionarnos, ¿no? Con todos aquí somos compañeros, desde la simplicidad. Bueno, efectivamente, la ciencia también demuestra que las relaciones positivas son importantes y generar un poco ese ambiente, ¿no? Del que usted comentaba. Creo que me... Ahí está. Bueno, ¿qué le interesa la psicología positiva? El análisis de las emociones positivas y estados óptimos, análisis del bienestar y sus causas, análisis de las características positivas, aplicaciones positivas en cuanto a instituciones positivas o mejora de las condiciones de la vida. Hay dos maneras de mejorar nuestro bienestar. ¿Cuáles son esas dos maneras? Por un lado, deshacernos de esas cosas negativas de nuestras vidas, deshacernos, ¿no? Un poco, muchas veces hay que ver cómo nos deshacemos también de esas cosas. Y por el otro lado, me voy a poner ahí, fortalecer aquellas cosas que son más positivas, ¿no? Trabajar en la fortaleza. En este caso, la psicología positiva se centra en la segunda, fortalecer aquellos momentos o cosas positivas. ¿Qué es fortalecer el bienestar? Bueno, hay estudios que nos dicen y encuestas, ¿no? Cómo se fortalece. Por un lado, que la promoción de la salud en el trabajo mejore el ambiente laboral y tiene beneficios para los empleados, las empleadas, empresas y sociedad. ¿Qué más dicen? Esta es una encuesta que se toma de diferentes países de Europa y son los datos a los que se nos van acercando. Por otro lado, ¿qué nos plantea? Que reduce la accidenteabilidad, enfermedades profesionales, cuando se invierte en ella. Por el otro lado, que cada euro invertido en programas de promoción en salud en el trabajo, hay una inversión entre el 2,5 y 4,8 en absentismo y entre el 2,3 en coste de enfermedad. Es decir, que cada euro invertido tenemos un beneficio cuando nosotros trabajamos en esa promoción de la salud dentro de los puestos de trabajo. ¿Qué datos también arrojan esta encuesta? Que reduce el presentismo un 33%, reduce los costes sanitarios hasta un 26%, por eso también reduce los costes en seguridad social. Es decir, el tema del bienestar dentro del ambiente de trabajo está arrojando datos interesantes y nos marca una vez más por qué es importante seguir haciendo énfasis ahí. Por otro lado, ¿para qué nos sirve estar bien? ¿Cuál es el papel adaptativo del bienestar psicológico? ¿Para qué creen ustedes que nos sirve estar bien? ¿Cómo perdonan? ¿Para ser feliz? ¿Para qué más? ¿Qué significa ser feliz? ¿El autoclima? La autoestima, muy bien. ¿Qué más? Si uno está bien, también. Que ya lo decía Peterson, ¿no? El tema de las relaciones positivas. Muy bien. Que al final nos vamos asentando también en la parte de los estudios, lo que nos van diciendo. Efectivamente. Una de las cosas es, hay una atracción social y simpatía. Por otro lado, ¿qué nos dicen? Relaciones sociales más satisfactorias, recuperar y codificar mejor los recuerdos. Ampliación en el ámbito de acción. ¿Qué significa esto? Ampliación en el ámbito de acción. Muchas veces, ¿qué nos pasa? Que cuando estamos mal, ¿qué nos pasa cuando estamos mal? ¿Cómo? Nos relacionamos más. ¿Y a qué se refiere el ampliar el ámbito de acción? Muchas veces, cuando no nos sentimos bien, ¿no? ¿Qué hacemos? Tampoco vemos soluciones muy bien. Es decir, estamos ahí, nos cuesta salir de esa espiral de pensamientos, de esos pensamientos que muchas veces nos obstaculizan a acciones concretas, ¿no? Porque estamos en el momento de la disminación. Ampliar nuestro campo de acción cuando nos sentimos bien es mirar también nuevas perspectivas. Mirar desde otro punto de vista. No enfocarnos solamente en cómo nos sentimos y nos sentimos mal, sino tener esa apertura y poder tomar desde otras perspectivas decisiones. También que flexibles, innovadores, creativos. Por otro lado, la tecnología. Incremento del optimismo. Repara los estados de ánimos negativos. Recuperación más rápida en días estresantes. Bajos niveles de burnout, ¿no? El síndrome de estar quemado. Mejor calidad de sueño. Menores riesgos cardiovasculares. ¿Qué más? Al final, mejor resiliencia de los equipos de trabajo. El concepto de resilien. No sé si saben qué es la resilien. ¿Qué es? ¿Cómo? ¿Él? ¿Qué tiene más aguante? Muy bien, por ahí va. ¿Qué más? La resiliencia, ¿a qué hacemos referencia? Ante una situación traumática, poder afrontarla y a la vez de poder afrontarla, salir fortalecidos porque nos genera un aprendizaje, ¿no? No nos quedamos en esa situación traumática, además. Salimos fortalecidos. Bueno, yo creo que esto no va. Lo siento. Acá vamos a... Hoy voy a sufrir tecnoestrés. Vengo a hablar de felicidad, pero me voy a ir tecnoestresada. ¿No? ¿Ahí? Ah, me acerco aquí. Bien, perfecto. Bueno, me voy a acercar aquí. Me voy a poner en la... Sí, no pasa nada al final, bueno. Un poco es esto, ¿no? ¿Para qué nos sirve estar bien? ¿Qué nos dice la investigación al respecto? La felicidad lleva al éxito del trabajo. ¿Ustedes creen? Sí. Exactamente. Muy bien. Sí, 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 sí. Sí, sí. Al final, en un principio ya he hablado del ahorro económico porque cuando vamos a las organizaciones, ¿no? Vamos a intervenir. Evidentemente, ¿qué quiere una empresa? ¿Qué quiere una organización? ¿No? Ganar dinero también. Entonces, bueno, este tema de la felicidad, del bienestar. No, no, no. A mí dame números. Bueno, señores, señoras, hay números, hay encuestas que dicen que si ustedes invierten en el bienestar psicosocial de sus trabajadores y sus trabajadoras, eso también va a tener un incremento a nivel económico, pero como bien dijiste, a nivel también de productividad, porque ya veremos cuáles son las características de las personas positivas, felices, ¿no? Y cómo contribuyen a ese crecimiento también organizacional. Porque es todo, al final nosotros hablamos de organizaciones, pero no nos olvidemos que las organizaciones están compuestas de personas. Si no estuvieran las personas, no existirían las organizaciones como tal. Entonces, imagínense lo importante que somos las personas dentro de la organización. Otra de las cosas que la felicidad llevaba al éxito del trabajo, ¿por qué? Porque hablamos de que hay más seguridades en las entrevistas de empleo, aquellas personas que tienen una perspectiva de sí mismas mucho más positivas, son mucho más optimistas, claro, tienen una entrevista de trabajo mucho más segura, que también había salido el tema de la autoconfianza, ¿no? Que habían comentado hace rato. Hay más apoyo social, son más atractivos, ¿no? Porque al final, como dijimos, este tipo de felicidad, ¿no? Eudamónica, que también da ese plus, que va más allá. Por otro lado, menos probabilidades de perder trabajo, evaluar a sus mejores jefes, menos estrés laboral, que también dijimos, ¿no? Las personas que son más positivas, optimistas y con un grado alto de felicidad, al final sufren menos burnout. Ahora, ojo, no quiere decir que quedan exentos, ¿eh? No, porque al final también muchas veces hablamos de emociones positivas, emociones negativas, como si una fuera mejor que la otra. Al final son valencias, ¿no? Que le damos. Y una y la otra se necesitan. Se necesitan. Necesitamos reconocer también y necesitamos reconocernos en esas emociones por ahí negativas, ¿no? Porque eso nos puede dar el pie y el traspié de hablar de que podemos ser personas resilientes. Ante esa situación menos positiva, podemos salir fortalecidos. Por otro lado, bueno, miren que me voy a poner ahí muy cerca, pero ahí está. Son más cooperativos en equipo, mayor desempeño. Bueno, en fin, esto parece que se trata de cuestiones de corazón. Y cuando hablamos de cuestiones de corazón, nos plantearíamos en dos perspectivas. Por un lado, ¿cómo son las personas positivas? Y por el otro, ¿cómo son las organizaciones positivas? ¿Cómo cree que son las personas positivas? O felices, o las personas con alto bienestar. Ya les he dado algunos tips, ¿eh? Les he dado algunos tips. Bueno, ¿las descubrimos? ¿Cómo son las personas positivas o felices? Vamos primero con las personas. Por un lado, ¿cómo son esas personas positivas? Y si me pasa la diapositiva. Bueno, volvemos al mismo punto. ¿Qué es la felicidad? ¿Estar bien? Bien. Edónica y eudomónica. Muy bien. Al final, sabemos que también la felicidad es subjetiva. Hay investigaciones que también nos hablan de la felicidad que también genera efectos fisiológicos. Pero miren lo que encontré. Yo les he dado al principio la definición de lo que decía la Real Academia sobre la felicidad. Pero en una actualización del 2018, miren cómo define la Real Academia ahora la felicidad. Qué bien, ¿no? Es decir, la OMS ya no estaba diciendo lo que era la salud. Y hoy la Real Academia ya también dice que es un estado de grata satisfacción. Ya nos habla de satisfacción espiritual, satisfacción física. No sé si logramos ver cómo van incurriendo nuevos conceptos, ¿no? Ampliando el concepto de felicidad. Persona, situación, objeto o conjunto de hechos que contribuyen a ser feliz. Ausencia o inconveniente de tropiezo. No vamos a ir al detalle de cada definición, pero sí que era interesante mostrar cómo había avanzado en esa definición también la Real Academia. Quiere decir que la felicidad y el bienestar de las personas siguen importando. Bueno, hay otros autores que la definen como engrado en una persona que juzga un modo global su vida en términos positivos. ¿En qué medida la persona está a gusto con la vida que lleva? Que esto es un poco lo que ustedes también recién comentaban. Y bueno, depende de cada uno, sí, porque la felicidad es subjetiva. Justamente eso. ¿En qué medida la persona está a gusto con la vida que lleva? Decían, sentirme bien. Bueno, para cada persona el sentirse bien puede ser de una forma u otra. Por otro lado, Diner ya nos habla de tres conceptos, no conceptos, perdón, dimensiones. Dice, bueno, la felicidad es la presencia de emociones positivas. Por ejemplo, la alegría, la ausencia de emociones negativas, la tristeza, pero hay una evaluación positiva. Es decir, de cómo se haga esa valoración y evaluación sobre esas emociones positivas que vivimos o que tenemos o que tenemos o esas emociones negativas, vamos a ser felices o estaremos satisfechos. Que volvemos a insistir que también esa parte de la felicidad hay una parte que es subjetiva. Ahora bien, a nosotros que investigamos nos encantan las fórmulas. Entonces, ¿podríamos hablar de una fórmula de felicidad? Pues, si hablamos, ¿qué podemos decir? Que la felicidad es la satisfacción de vida más las emociones positivas menos esas emociones negativas. Más o menos para tener ese equilibrio en la balanza. Ahora, ¿qué nos plantea la teoría constructivista de la felicidad? ¿Cómo son esas personas positivas, esas personas felices? ¿Qué características tienen? Tienen un sesgo positivo, es decir, que no se centran solamente en lo negativo. Miran con una perspectiva mucho más optimista. Son invulnerables a las comparaciones sociales. El estilo de atribución favorable al yo, que también volvemos a tocar el tema de la autoestima. Esa creencia de eficacia, la toma de decisiones adaptativas. Y son gente que sonríen más. ¿Ustedes se han puesto a ver cuántas veces sonríen al día? Si tuvieran que tomarse una muestra de sus sonrisas. Les dejo la tarea. Para ver cuántas sonrisas hacen en el día. Pero sonrisas verdaderas. A ver si pasa. Ay, no sé cómo voy con el tiempo. Bueno, ¿se puede medir la felicidad? ¿Ustedes qué creen? ¿Se puede medir la felicidad? No, todo se puede medir. ¿Qué más? No, todo se puede medir. Bueno, ahí vamos. ¿Por qué no? Te oigo a ti. Y recibo tu persona como persona. Esta va en Perú y a la persona la recibo. Y a la gente no lo veo oído. Te oigo. Pero no veo más allá. Es que no hay. No hay de mí. Lo barra, ni que lo diga. Si no lo ves, lo oyes. Te oigo a ti. Como hoy antes anuncié. Te oigo a ti. Te oigo tu atento. Te oigo a ti. Te oigo a ti. Sí. Y no hay medidas que no. Bueno. Te oigo a ti. Muchísimas gracias. Al final es lo que transmitimos, ¿no? Cuando hablamos de cuáles son las características, ¿no? De las personas positivas y tal. Esto, el te oigo, seguramente quizás yo te pueda contagiar, ¿no? Que hay un proceso psicológico que no me detendré por una cuestión de tiempo. Que es el contagio emocional, ¿no? Porque nos contagiamos de emoción, ya sean positivas como negativas. Una situación en el trabajo. Yo llego súper buena onda con todas las pilas. Buenos días, mis compañeros, mis compañeras. Pero mi compañera de al lado tiene su día negro, pero es entendible. Yo le hablo o tenemos que hacer algún trabajo y un poco más, ¡buah! Me ladra, ¿no? Y yo, ¡uy! ¿Qué hacemos aquí? Pues, ¿cuál es mi actitud? Me pongo chiquitita, intento no hablarle. Claro, yo he entrado con las pilas, ¿no? Con, hola, buenos días. Pero, bueno, al final también nos contagiamos, tanto de las emociones positivas como de las negativas, ¿no? Un poco. ¿Se puede medir? Bueno, sí, nos dicen que sí la podemos medir. Sí que la podemos medir. Ahí les dejaré una tarea, ¿no? En esto, para que ustedes, como dice Wiener, bueno, eres feliz, que miren y se puntúen a ver cuán feliz es según esta primera escala. Esos son aproximaciones. Ahí les dejaré la tarea. ¿Las personas felices viven más? ¿Ustedes qué piensan? Por lo menos mejor. Muy buena respuesta. Muy buena respuesta. ¿Qué creen? ¿Que no? ¿Que no? No. Sí, otros que viven mejor. Bueno, de aquí vamos a ver qué nos dicen los estudios científicos al respecto, el poder de lo positivo. Hay un estudio de monjas, no la veo a Lucía, pero bueno, está aquí, ¿no? De 178 religiosa, donde Danner, en el 2001, retoma toda su autobiografía, ¿no? De estas monjas de Estados Unidos, y empieza a analizar los escritos de estas monjas, de estas religiosas, cómo contaban, qué escribían. Eran sus diarios personal. ¿Qué pasa? Después, seguidamente, no sé si han escuchado de este estudio de Snowdon, que estaba estudiando el tema del Alzheimer, y este libro famoso de 678 monjas y un científico. Bueno, él quería también saber cuál era, además de la parte neurofisiológica, neuropsicológica de las personas del Alzheimer, empieza a estudiar monjas. Hay una parte fisiológica médica, ¿no?, que estudia al respecto, pero además, también vuelve este científico a agarrar los diarios de esas personas, su autobiografía. Entonces, conclusión entre un estudio y otro, las personas felices viven más. Bueno, en estos casos, en función, sí. Las personas religiosas, en estos dos estudios, viven más y mejor. ¿Qué demuestra el estudio de las 178 monjas de los escritos de los ensayos? Que la mayoría de personas vivían, en las que 85 años, el 90% seguía viva. ¿Y qué habían descubierto en sus escritos? Que tenían palabras potentes, como muy alegres, eran muy vitales, y palabras como siempre, felicidad, que constataba en sus escritos. Sin embargo, bajó un 34%, que era menos feliz. ¿Pero qué han descubierto en este estudio? Que al final, los escritos de estas monjas, las que vivían con 85 años, tenían muchas palabras positivas. ¿Qué quiere decir esto? Que, ¿recuerdan la autobiografía que les hice escribir? Hacemos un pequeño experimento, ¿no? En ese escrito, contar las palabras, todas las palabras que en el minuto, ustedes han escrito todas las palabras de su narración. Una vez que cuenten todas esas palabras del minuto de la narración que hicimos en un principio, subrayar aquellas palabras que sean positivas, que denoten alegría, satisfacción, felicidad, ilusión, ese tipo de palabras en sus propios escritos. Y a partir de ahí, sacar el porcentaje, sacar el porcentaje del total de las palabras del texto sobre las palabras que ustedes consideran que son positivas. Y tendremos una aproximación de si también ustedes son felices o positivos. El porcentaje sobre la población está ahí. Más o menos en el lenguaje positivo, en los textos que se habían encontrado en las religiosas y las monjas, oscilaban, ¿no? Entre un 20 y un 27%. Entonces, si tenemos más de un 20%, nos acercamos más a rango de las religiosas. También le dejo ahí de tarea. En este caso, las palabras también influyen. Las palabras son importantes. El lenguaje positivo es importante. Muchas veces categorizamos, ¿no? Sin darnos cuenta, decimos, de repente, es que mi compañero o mi compañera nunca me ayuda. ¿Realmente nunca me ayuda? Si yo soy consciente, si tengo esa atención plena o cuido un poco mi lenguaje, diré, no. En ciertas ocasiones, mi compañero o mi compañera, o no recibo en ciertas ocasiones la ayuda que necesito. Pero siempre tenemos esa tendencia de, siempre no me ayuda, nunca está cuando lo necesito. Vuelvo a pensar, ¿nunca está? No. Puedo reflexionar y decir, bueno, en ciertas ocasiones no suele estar. No sé si me explico un poco el mecanismo de cómo nosotros también vamos trabajando un poco nuestro cerebro, nuestra forma cognitiva, que también nos va a dar un aspecto también conductual, ¿no? ¿Cómo nos posicionamos? Bueno, la felicidad, ¿se puede incrementar? Sí. ¿Cómo se puede incrementar? Acá le dejo algunos tips de cuidado de la mente y del cuerpo. Por ejemplo, prácticas de mindfulness, yoga, practicar fortaleza, mejorar las redes sociales, el pensamiento positivo, las tomas de decisiones adaptativas, la resilien. ¿Cuánto me queda? Uy, bueno, se me fue el tiempo. Le dejo algunos tips que acá, por ejemplo, también les voy a dejar tareas para que ustedes vayan practicando. Y sí que quiero cerrar un poco. Por ejemplo, el tema de practicar fortalezas, pensar en al menos personas que admiran y ver qué emociones le va generando. Estas son prácticas diarias que las podemos ir repitiendo y haciendo, ¿no? Por otro lado, les animo a que pasen el cuestionario del VIA. No sé si lo escucharon en algún momento, que son las 24 fortalezas. Les dejo el enlace también. Ustedes entran. ¿Y qué nos marca? Bueno, las 24 fortalezas. Dicen que las cinco primeras serían como la más potente, ¿no? Las que más nos representan. Bueno, les animo también que se pasen el cuestionario VIA para que ustedes conozcan esas fortalezas. Y finalmente, cuando dijimos que eran cuestiones de corazón, y ya para ir cerrando, que nos centramos un poco en el tema de cómo son esas organizaciones positivas, me voy a centrar básicamente en el Giro, que es un modelo que nosotros trabajamos dentro de las organizaciones, que plantea recursos y prácticas organizacionales, empleados saludables y resultados organizacionales. Estos tres bloques se relacionan entre sí y es el modelo que nosotros seguimos dentro del equipo para hacer nuestras investigaciones. Es decir, que vincula tanto esas prácticas dentro de las organizaciones. Y cuando nosotros hablamos de prácticas organizacionales, no hablamos de las que plantean solamente la ley, sino la que va más allá, esa es una práctica saludable. Cuando hablamos de recurso social, hablamos de, por ejemplo, estilos de liderazgo positivo, que lo valoramos y se los mide. Cuando hablamos de empleados saludables, valoramos el empleado o la empleada, en este caso el bienestar, como el engagement, el capital psicológico, el optimismo, en fin. Y los resultados, que son los resultados, el desempeño intra-roll, extra-roll y la calidad de servicio. Siempre se valora desde ahí. Me he quedado corta de tiempo, he corrido un poco, disculpar. Pero bueno, simplemente voy a pasar rápido para que acá tienen los output. Igualmente esto lo dejo yo. Modelos y formas. Y para finalizar, pues nada, simplemente le dejo mi contacto por si quieren, quedo a su disposición y muchas gracias. Aplausos.